Cuando por primera vez empezamos a buscar cómo generar fuentes de ingreso adicional, cómo quizás generar ingresos a través de internet, incluso generar ingresos mientras dormimos o mientras descansamos en la playa, es probable que nos encontremos con el término ingresos pasivos. Pero si eres un poco como yo, dudando de prácticamente todo lo que te encuentras en internet, podrías imaginarte que se trata de una estafa, de que te están intentando vender algo, de que te están engañando, de que no hay forma de que la noche a la mañana, sin tener que hacer nada de forma pasiva, ganemos de pronto la millonada. Y este cierto punto, y en algunos casos más que en otros, te tienes razón. Es cierto, los ingresos pasivos no es algo que de pronto, de un día para otro, o de un mes para otro, o incluso de un año para otro, nos puedan hacer ganar muchísimo, muchísimo dinero. Pero, tras seis años de yo mismo generar ingresos a través de internet, te puedo decir que es posible. Es posible que tú empieces a generar una fuente de ingresos adicional a través de ingresos pasivos. En este video, te quiero compartir algunas cosas que he aprendido durante seis años de generar ingresos a través de internet. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal, hablo todos los lunes, miércoles y viernes sobre inversiones, planes de un par de retiro, generaciones de nuevos entes de ingreso, y varios otros temas de finanzas personales en general. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video, entonces, quiero platicar sobre aquellas cosas que he aprendido en seis años ya de generar ingresos a través de internet, sobre generar ingresos a través de internet, como forma de ingresos pasiva. Y el primer punto del que quiero hablar es que no, no sucede de la noche a la mañana. Este punto puede ser el que o nos desilusione completamente, o nos inspire a generar una nueva fuente de ingresos. Porque, por un lado, podríamos de entrada haber pensado que sí era una forma en la que podríamos generar ingresos prácticamente de un día para otro. Y escuchar que esto no es cierto podría desilusionarnos y podría hacer que simplemente busquemos en otro lado. Buena suerte con eso, por cierto. Pero, por el otro lado, sabemos que no hay nada gratis en la vida. Y escuchar que tampoco los ingresos pasivos son gratis, pues puede darle al término algo de legitimidad. Nos damos cuenta o creemos que es algo que sí se puede lograr. Porque sabemos que no sucede de la noche a la mañana, si vamos a tener que trabajar por él. Entonces, simplemente si trabajamos y nos dedicamos a eso, podríamos también nosotros tener una fuente de ingresos pasiva. Escuchar entonces que no sucede de la noche a la mañana podría inspirarnos a trabajar justamente para generarlo. Yo, por ejemplo, tuve que trabajar de tres a cuatro horas diarias la mayoría de las semanas, incluyendo sábados y domingos. Todo esto adicional a mi trabajo tradicional como freelancer durante quizás un par de meses para crear mi primer curso por allá de diciembre de 2014. Todo esto para que el primer mes este curso generara la magnífica cantidad de 60 dólares. Aproximadamente 25 centavos por hora trabajada. Eso no iba a funcionar. Mejor me regresaba a seguir trabajando en mi trabajo como freelancer, ¿no? Generaba más por hora. Sin embargo, sabía que teniendo ese curso ahí, ese curso podía seguir generando ingresos ya sin que yo tuviera que trabajar más horas. El trabajo estaba hecho. Mientras que trabajar como freelancer requería de mis horas para generar ingresos, al menos la enorme mayoría de las horas necesarias ya las había destinado en este curso, de ese punto en adelante podía seguir generando ingresos. Este punto es esencial. Es el dejar de intercambiar nuestro tiempo por ingresos y al contrario, intercambiar el valor que podemos generar por ingresos. Y si de alguna forma ese valor lo podía seguir entregando independientemente de si yo estaba, por ejemplo, dormido o despierto, quizás a través de alguna tecnología que conecte a todo el mundo de forma digital sería lo mejor. Pero no, no sucede de la noche a la mañana. Definitivamente tenemos que poner de nuestro esfuerzo por varias, varias, varias horas. La idea, sin embargo, sí es que atrás poner ese esfuerzo ya no se requiera de más esfuerzo aún para seguir entregando ese valor. El segundo punto va muy relacionado a esto. Y se trata de que ingreso pasivo no significa que no tengas que trabajar. Y ya lo platiqué un poco en el punto anterior. Pero es que el nombre puede ser confuso, ¿no? Ingreso pasivo. No pasivo es algo estático que no requiere de ningún tipo de trabajo. Entonces, justamente, de primera instancia, ingreso pasivo podría sonar a un ingreso que podemos generar sin tener que hacer nada. Justamente por esto es que más bien empiezo a referirme a este tipo de ingresos pasivos como ingresos escalables, más que como ingresos pasivos. Porque el verdadero ingreso pasivo que podemos generar sin hacer absolutamente nada requiere de dinero, de invertir. Y de este tipo de ingresos ya he hablado en un video que te dejo acá en las tarjetas. Pero para que este tipo de ingresos pasivos genere un ingreso considerable, ya necesitamos mucho, mucho, mucho dinero. Para juntar ese mucho, mucho, mucho dinero, podríamos voltar a ver a los ingresos escalables. Que estos nos ayuden a juntar esa cantidad que eventualmente, como lo platico en ese otro video, ahora sí, con solo poner el dinero a trabajar, nos generen un ingreso considerable. Mientras tanto, entonces, voltear a ver a ese tipo de ingreso escalable. Un tipo de ingreso que incluso mientras estamos dormidos, mientras estamos descansando en la playa, pueda generar ingresos. Porque el valor ya lo creamos, simplemente ese valor se sigue entregando de forma incluso automática a través de internet. Valor, además, que puede escalar tantas veces como sea necesario, sin necesitar de muchos recursos adicionales. Por ejemplo, los cursos de los que hablaba, siendo contenido digital, videos en internet, como el que estás viendo en este momento, podían verse sin que yo tuviera que trabajar más una vez, o diez veces, o un millón de veces. Porque ya se trataba de un archivo digital. Resultaba entonces increíble para mí el de pronto despertar y el darme cuenta que mientras dormía, alguien en India había comprado mi curso y entonces mientras dormía, había generado algo de ingresos. De nuevo, porque el valor ya estaba creado, bastaba entonces con que alguien en India se enterara del curso y sin que siquiera yo me tuviera que enterar, ya pudiera tener acceso a ese valor. Un ejemplo más directo son estos videos en YouTube, que por supuesto, solo tengo que grabar una vez. Si lo ve una persona, o lo ven diez mil personas, o lo ven un millón de personas, yo no tengo que trabajar más por esta diferencia. Si la ven una persona o un millón de personas, yo trabajé exactamente lo mismo. Claramente, entonces, hay que trabajar, hay que hacer los cursos, hay que grabar y editar los videos, hay que tomar fotografías, hay que diseñar fondos de pantalla, hay que escribir un libro, pero solo lo tenemos que hacer una vez. Una vez lo hayamos hecho, el internet puede encargarse de seguir entregando ese valor, incluso mientras nosotros estamos dormidos o descansando en la playa. Sin embargo, viene el tercer punto que también es muy importante. Los ingresos pasivos no son para siempre. Los cursos que yo publiqué hace seis años, hoy ya no me generan un centavo de ingresos, porque la tecnología que enseñaba en esos cursos se volvió obsoleta, o creé mejores cursos que esos primeros cursos que grabé porque me volví mejor, o el interés en los temas que enseñaba se perdió, etcétera, etcétera. No podemos entonces esperar simplemente el crear algo, publicarlo, y que ya mañana o en un mes, como lo mencionaba, empiece a generar ingresos, y que lo siga haciendo por siempre. Para empezar, hay que seguir intentando que más y más personas se encuentren en este contenido, porque en internet hay contenido prácticamente infinito, hay que de alguna forma buscar que personas lleguen a tu contenido y encuentren el valor que tú estás ofreciendo entre toda esta nube inmensa de otro contenido que existe también. Sea reinvirtiendo parte de los ingresos en publicidad o en marketing, o de una forma un poco más orgánica, generando contenido gratuito que publicas, por ejemplo, en YouTube, o en Instagram, o en TikTok, o en Twitter, o en tu blog, o cosas por el estilo. En mi caso, después de publicar esos cursos hace seis años, yo tenía que estar publicando contenido gratuito en mi blog, constantemente. Todas las semanas escribía uno o dos artículos que además tenía que compartir por todos lados, porque no bastaba, por supuesto, con publicarlos en un blog si nadie llegaba al blog. Lo que hacían en ese entonces era compartir esos artículos en grupos de Facebook, en grupos de Google Plus. ¿Se acuerdan de Google Plus? ¿Así se llamaba Google Plus? En ese entonces había varios grupos que tenían una buena cantidad de visitantes y publicaban mis artículos. Una plataforma que me ha funcionado bastante bien, de hecho, es LinkedIn. También compartía mis artículos en grupos de LinkedIn y de ahí las personas que estaban buscando una solución a algún problema en específico podían encontrar mi contenido más fácilmente. Y entre más personas llegaban a estos artículos que podían leer gratuitamente, más personas, porque lo mencionaba en los artículos, se enteraban de mi curso que cubría muchísimas más cosas que lo que podía cubrir en un artículo pequeño. Y entre más personas se enteraban del curso, más personas lo compraban. Entonces yo debía de seguir trabajando para que este valor fuera encontrado, para que realmente más personas llegaran a ese curso que yo acababa de crear. O en el caso de este canal de YouTube también. Si yo hoy dejara de publicar más videos, sí, quizás por unas semanas, quizás incluso por algunos meses, el canal siga generando algo de ingresos. Pero eventualmente esta fuente de ingresos se secaría si no la siguiera manteniendo. Así con cualquier otra fuente de ingresos pasiva o escalable que pudieras crear. Finalmente, el último punto que quiero tocar es que las alianzas son muy, muy importantes. Afortunadamente, hoy en día, para empezar, ya no es necesario reinventar la rueda para poder ofrecer tus productos o servicios. Podemos utilizar YouTube o Instagram o TikTok para crear una audiencia. Podemos utilizar Udemy o Teachable o Skillshare para publicar nuestro curso. Podemos utilizar Print2Me para la siguiente semana quizás empezar a vender algunas playeras a través de internet. No sé, tal vez, quién sabe, alguien lo hará. Pero buscar alianzas dentro de tu propio nicho también puede resultar muy, muy importante. En mi caso, por ejemplo, aliarme con otro instructor para crear nuevos cursos significó que él podía alcanzar a nuevas audiencias en mis estudiantes y yo podía alcanzar a nuevas audiencias en sus estudiantes. Y además que en conjunto podíamos crear más valor del que podíamos crear por separado. De pronto entonces en conjunto podíamos crear más y mejores cursos que además podíamos ofrecer a más personas. Después de todo de lo que se trata es de intentar ofrecer tanto valor como sea posible. Buscar entonces este tipo de alianzas que te ayuden a crear más valor puede ser una de las claves para crecer tu negocio cada vez más rápido. Y ahí lo tienes. Estos cuatro puntos que considero son de los más importantes que he aprendido ya durante seis años de generar ingresos a través de internet. Espero, como siempre, que estos te hayan sido de utilidad. Me encantaría saber ahí abajo si ya para 2021 que está a punto de comenzar estás planeando el generar una fuente de ingresos escalable. Nos vemos en la próxima. en la próxima.